Llegan al gran salón colonial del Palacio de Gobierno a algas personalidades de los poderes públicos, del parruto, de las fuerzas armadas y de los círculos oficiales y sociales para escuchar al presidente Orría la lectura de su mensaje a la nación en el que expone el criterio del régimen sobre la nueva ley del petróleo. Al ingresar al salón, el señor presidente es calurosamente ovacionado. Antes de poner el cúmplase a la ley del petróleo que acaba de expedir el Parlamento Nacional después de detenido estudio y amplio debate que hace honor al espíritu democrático del actual régimen, considero conveniente dirigirlo a todos los peruanos. Como ya lo hicieron otra factura, cuando dispusieron de cambio en nuestra situación con la nación cuyos venidos con asaltados comenzamos a palpar, haciendo una vez más una gran responsabilidad con la nación ante los consaguanos y ante la historia. Pido el gobierno de satisfacción, seguro de la cierta decisión que tomo, porque he agotado todas las medidas y los medios para no equivocarme. Me acompañan esta vez no solo los miembros de mi camioneta en el Perón, sino las cámaras legislativas que han aprobado la ley, las personas representativas de las actividades nacionales, el comercio, la banca, la industria, la agricultura y en general las admires a la nación. Pregúntame, ¿será posible que tantos elementos de autorizada opinión estén en la nación? Con nuestra tesis veremos todo el desarrollo de la industria del petróleo en el país, la explotación de nuestros yacimientos y el aprovechamiento de esta riqueza. Esta ley no las veremos tan una y otra, porque el desarrollo de la industria petróleo en los amplios y ricos yacimientos con que cuenta el Perú es cuestión de trabajo. El régimen que presida en los años que le quedan no le da sus definitivas frutos. Así son, en su valor parte, las obras del gobierno que tienen otras y segundas proyecciones en el futuro. La revolución restauradora del 27 de octubre de 1948, con la Junta General de la República de Norte y con el proceso reconstitucional, ahora, en su segunda parte, están sentando las brazos de un pueblo feliz y un joven peruano. por la vida. Estoy convencido de la bondad de la ley y solo queda hacer ahora buenos ayer. No estoy nada a interés personal o de empresa alguna. No he resumido, no me había permitido ninguna sugestión de su parte. He contemplado únicamente las conveniencias de la patria a cuyo servicio es el nombre. Bien aplicado por el gobierno la nueva ley, será útil instrumento para lograr la prosperidad económica del país. Seguro que debe ser así y seguro arrepentir las trabas que detenerán el progreso de la industria petrolera, en este momento tras el cantón, vuelve a saltar la nueva ley, aprobada por el formamento y obra del México restaurador. El jefe del estado es exclusivamente felicitado después del patriótico mensaje de un nación. La ciudadanía ha escuchado con fervor y elevada comprensión los conceptos que el jefe del estado ha llevado a su conocimiento con la más honesta emoción cívica y aplaude este texto, porque él refleja una fórmula democrática que destaca además la ligerante actitud gubernamental ante los derechos y la integridad de la nación en el cuadro de sus sagrados intereses, orientación política y beneficios económicos. Dentro de este marco, el acto en que el señor presidente puso el cúmplase a la ley del petróleo, será un acontecimiento que la historia habrá de registrar entre los más acertados del actual gobierno, en el propósito de hacer realidad el progreso de la patria. Gracias por ver el video.